A finales del mes de agosto, el último de agosto concluye la fecha para hacer el registro de vehículos de procedencia extranjera y por lo tanto, pues como ustedes pueden verlo aquí en la recaudación, sí se ha incrementado el número de contribuyentes que vienen a hacer dicho registro. ¿La cuota no se ha tenido ningún problema para pagarla? ¿Todo ha quedado como se inició hace dos meses anteriormente? Sí, efectivamente, bueno, respecto a la cuota no hemos tenido en esta oficina de recaudación ninguna queja, ningún problema. La gente ha acudido a hacer puntualmente su pago de 495 pesos, pero lo que sí hemos un poquito sido más flexibles es en cuanto al tema de los requisitos. Ya podemos recibir el registro sin necesidad de presentar la licencia o inclusive con la licencia vencida, nada más les pedimos que traigan comprobante de domicilio y copia de su credencial de elector y que firmen la solicitud a mano. En ese sentido sí hemos tenido un poco más de flexibilidad porque así nos lo han indicado nuestros superiores. En cuanto a la cuota no hemos recibido ningún problema, la gente sabe que mediante el pago de este derecho, bueno, tendrán ya registrados sus vehículos. Y finalmente, bueno, pues esto por instrucciones se concluye al final del mes de agosto. No sabemos si existirá posteriormente alguna prórroga en el mes de septiembre, no nos lo han informado. De hecho, ya aquí en Santiago ya se hizo la primera colocación de engomados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. El viernes 19 de agosto estuvieron aquí a las afueras de las oficinas de tránsito y vialidad y ahí estuvieron pegando los engomados a la mayoría de las personas que estuvieron por ahí.